Buenas Os voy a enseñar una de las mascotas Es un dragoncito, lo veis ahí A ver, es muy pequeño pero bueno Un dragoncito Estamos en el Weaver Valley, vale Aquí Acercamos el mapa, estamos en la planta casi al lado del agua O sea, hay que bajar abajo del todo Entre el Lizard Rock, vale, Expedition Camp El Hulk de los Guerreros y esto Estamos a nivel del agua, vale Eso significa que tenemos que bajar, lo veis Abajo del todo Lo veis, el agua Aquí están estos bichos Nivel 35 Y este es Weaver de la cola negra Parece que es mitad serpiente Mitad dragoncito pequeño No son agresivos Así que podemos andar por la zona Y si hay solta no saldrá uno de los juicios Seguramente no Son iguales pero con sombra Llevándose unos cuantos No viene bien para su ritoma A ver si nos ha salido alguno bueno A ver 5-1 8-2 6-0 8-2 10-1 Vamos a sacar este que es el mono Y más o menos Pues se ve así Veis Más pequeñito que un jugador De tamaño medio Tiene la cabeza tan finita Que parece una serpiente casi Pues nada Lo pongo aquí para que lo que veáis Nivel 35 Y ya sabéis dónde están Abajo en el valle Según el radar Tiene la cabeza tan pénis Tiene la cabeza tan